El municipio de Sucre ha tomado las primeras medidas prohibiendo la realización de fiestas públicas de fin de año y otras actividades que generen aglomeración de personas y consumo de bebidas alcohólicas. Debido al incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, la tasa de incidencia y el comportamiento de la enfermedad superior al 3.1 en el departamento, por encima del promedio establecido por el Ministerio de Salud de 1.4, el Servicio Departamental de Salud dio a conocer que se consolida la segunda ola de la pandemia en Chiquisaca. Mencionamos que el rebrote está consolidado en Chiquisaca. A la fecha tenemos un acumulado de 8.540 casos confirmados de COVID-19, de un total de 25.255 casos que se han notificado. Ante esta situación, la Alcaldía de Sucre en las últimas horas sacó un comunicado declarando oficialmente el rebrote de la pandemia en la ciudad y tomó las primeras medidas entre las que queda totalmente prohibida la realización de las fiestas públicas de fin de año y otros que generen aglomeración de personas y consumo de bebidas alcohólicas. También se prohíbe la circulación de personas y vehículos desde la una de la madrugada hasta las seis de la mañana a partir de la fecha hasta el próximo 3 de enero. Se prohíbe la salida de comparsas, grupos, bandas y otros por las calles y espacios públicos de la ciudad. Las personas que infringan estas disposiciones serán pasibles a sanciones establecidas en la normativa. Los encargados de hacer cumplir estas disposiciones son la policía y las diferentes instancias operativas del municipio. ¡Gracias!